No, no perdimos Perdimos, perdimos No, perdimos No, no perdimos ¡No se puede! Sí, todos ponemos errores, pero tú más, wey Sí Ya, ya, también, perdimos Oh viejo, de veras chequen el youtube ahi estamos el niño nos subió a esta donde comencemos estamos grabando un niño ah bueno nos vio desde no 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 estamos atrás ok pero como lo buscamos el niño ah yo se la mando esta lloviendo? esta lloviendo? ah saludos al niño saludos y y y y y y y